En orden rifle en una esquina, en orden Sergio en la otra Dale duro, dale duro Si es así, mano con mano Paltaremos acá, bueno Ustedes certifican quién gana y quién pierde Hay mucho temblor acá en estas manos, eh Hay mucho temblor allá, vamos Gracias por ver el video